La pregunta es ¿qué tipo de cambio quieres? El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. Por eso va a bajar el IVA del 16 al 8%. Una deuda con la sociedad más tarde. Con el frente vamos a bajar el IVA a la mitad aquí en la franja fronteriza y la gasolina va a costar lo mismo que en Estados Unidos. Se va a acabar la corrupción en el país. 346 minutos más tarde. Primero tenemos que acabar con la corrupción, que es el principal cáncer que todo lo pudre en México. Habrá un auténtico Estado democrático de derecho. Seis horas después. Que haya Estado de derecho, es decir, que reine la ley. Primero, tener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. México necesita de Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita de México. Esto tendrá que ser una nueva relación, una relación de respeto mutuo en la que México se comporte con firmeza y con dignidad. Vamos a elaborar conjuntamente con maestros y padres de familia un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. Seis hojas y media después. La implementación de la reforma educativa ha sido un desastre y ha sido un agravio para las maestras y para los maestros de nuestro país. Todos los días, desde muy temprano, voy a llevar a cabo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Al día siguiente... ...is insulting and unacceptable. ¡Suscríbete al canal!